Un verano, la verdad, que muy pero muy movido, ha sido el verano con más cantidad de gente como usuario en lo que vamos de estos siete años, calculo, entre las canchas de fútbol, básquet, el volei y la piscina. Tenemos hoy un encuentro de los CAIF Sebiur y el CAIF del Prado Español, el Club del Niño del Prado Español, y bueno, buscando el formato para que cuando termine el verano podamos seguir con actividades en lo que es hacer la programación de otoño. Invitar a todos para este domingo, a las 17 horas, estaremos acá juntándonos ahí en la fuente de agua, con la gurizada linda del barrio, con un poco de música, con baile. Cuando baje el sol iluminaremos los juegos, la parte de la torre de escalar. Invitamos a la gente que se sume, terminamos con una merienda acá en este lugar, una chocolatada con torta, con bizcochos, con lo que surja. También aprovecho pedir colaboración, según Peluquero quiere llegar esta jornada de domingo, o alguien quiere donar un litro de leche, alguna torta casera, con gusto vamos a buscarlo. Inclusive hay un par de mamás ya que le vamos a dar los insumos para que puedan también hacer una torta. Que venga por la plaza o que mande un mensaje al 098-043-988. Nos avisan por la Plaza Conde o por el Face. Y bueno, con gusto les llevamos la harina o el material, que hagan una torta y que puedan venir a esa jornada. A participar como colaboradores, inclusive también acá a esta gente que venga a esta zona, a también entregar y atender a los gurises el domingo, 17 horas, acá en Plaza Conde. Es una movida que hacemos siempre previo al comienzo de clases, por el corte de pelo. Y bueno, marca también como el final del verano, que ya te digo, fue un verano muy bueno en cuanto a actividades, acá en Plaza Conde, frente al Morino, la Plaza de la Familia. Gracias.